Yo ya no quiero ser un perro callado Yo ya quiero, prefiero ser tu perro faltero Ser el más grosero de tus ploneros Ser tu más cotizado soltero Tú siempre has sido la maestra Más siniestra que me muestra Y que me adiestra yo el adolescente Más obediente, el favorito Del adolescente, el presente No moverás el más minúsculo músculo Desde el atardecer al crepúsculo Te llevo a casa la melaza que amenaza Puro lomo, cero grasa Dos cuerpos que se comunican emitiendo aromas Haciendo lo que evitan nuestros cromosomas Como un idioma de hormonas Erótico o erógeno Tu estrógeno es adictivo, es alucinógeno Tu estrógeno es adictivo, es alucinógeno Fenómeno No moverás el más minúsculo, es alucinógeno 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 De tantas cosas que aún sé Tu estrógeno Es adictivo, es alucinógeno Tu estrógeno Es adictivo, es alucinógeno